Comenzamos con los materiales, tijera ya desinfectada con alcohol, hilo yute o de colores, hilo de pescar, un envase vacío para hacer la mezcla de los sustratos, agua de lluvia o sin cloro y todo este sustrato yo voy a utilizar en mi plantita, ahí hay tierra negra, pit moss, arena, perlita, vermiculita, serrín, algunas bolitas de osmocote y humus de lombriz. Se necesita musgo húmedo, como lo ven aquí yo lo compro en seco, hay mucho porque yo lo utilizo verdad para otras variedades también y para las orquídeas, pero lo necesitamos húmedo. La planta que vamos a utilizar es un caladium hermoso y muy saludable y un plástico para trabajar ahí la coquedama. Primero unimos todo ese sustrato que antes le mencioné. Y le vamos a echar el agua de lluvia. Vamos mezclando. Debe estar bien húmedo pero no encharcado, algo así. Ahora vamos con el musgo húmedo, lo vamos a poner encima del plástico. Yo lo voy a tratar de ubicar como en una forma, en forma de círculo, hay personas que lo hacen en forma de rectángulo, de cuadrado, pero a mí se me hace más fácil, como más circular. Retiro la planta de su envase, tiene poquita tierra, buenas raíces, no le voy a retirar ese sustrato, se lo voy a dejar para que la planta no se me estrese. Como tiene poquito se le puede dejar. Y procedo a aplicarle el sustrato que yo preparé. Comienzo por los laditos, voy girando y sigo acomodando por los lados. Los lados primero, y luego la parte de abajo. Le voy dando forma cilíndrica para que se vaya ya pareciendo a una bolita de coquedama. Ya lista, la centralizo en el musgo que tengo sobre el papel plástico. Y ahora, levanto el plástico junto con el musgo. Lo voy sujetando con una mano, con la otra mano voy levantando poco a poco cada lado y voy recogiendo arriba en el cuellito del tallito de la planta. Con una mano sujeto y con la otra mano voy levantando plástico y musgo, ejerciendo presión para que ese musgo se vaya pegando al sustrato que le puse a la coquedama. Recojo plástico arriba, vuelvo, levanto plástico con musgo, recojo y aquí como que me excedí del musgo, lo retiro, no pasa nada y procedo a hacer lo mismo. Y ahora, a trabajar. Ese musgo lo tenemos que ir apretando junto con el plástico, como ven, así, ejerciendo presión, porque ese musgo se tiene que pegar al sustrato de la planta. ¿Ven que bota líquido? Agüita, claro que sí. Recuerden que el sustrato estaba bien húmedo y el musgo también. Seguimos apretando. Usted apriete, apriete, apriete. Que tenga seguridad que ese musgo se selló al sustrato. Cuando usted cree que esté listo, procedemos a retirar el plástico. Y miren qué hermosa quedó, casi lista. Si usted hace esto y el musgo se desarma, vuelva otra vez, ponga el plástico para atrás y vuelve a apretar. Ahora vamos a sellar o amarrar ese musgo a la planta para que no se nos vaya a salir. Y vamos girando, dando vueltas, 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 las que sean necesarias. No le puedo decir cuántas vueltas son, las que sean necesarias, que usted crea que ese musgo no se le va a salir de su planta. Aquí la pongo, verifico, voy moldeando, limpio ahí el cuellito de la planta. Con mis manos también voy moldeando. Con el mismo plástico me ayuda a seguir moldeando, ¿verdad? Si veo algún huequito que sobresale o algo para que no se pierda esa forma cilíndrica, me ayudo con el plástico. Y creo que todavía le falta más hilo de pescar, ¿verdad? Para sujetar ese musgo, pues continúo el que me falta. ¿Cuántas vueltas más? Las que sean necesarias, que yo crea que ya ese musgo no se va a retirar de ahí. Listo, procedo a limpiar ahí el cuellito de la planta. Recuerden, no podemos degollarla. Corto el hilo de pescar. Y ahora voy a hacer un nudito para que ese hilo no se me separe. Bien apretadito. Y listo. Ya quedó. Miren qué hermosa. Solo tiene hilo de pescar, sujetando el musgo. Si usted prefiere cambiar la estética, que se vea algo más bonito, más colorido, más llamativo, pues le puede poner hilo de color. Este hilo de color se conoce como hilo de rata o de ratón, cola de ratón. Y es duradero. Es muy duradero. Queda muy bonito. Vienen diferentes colores. V amo. Vermo perfecto. Y después. Vamo. Y después. V Vamo. Vamo. Y también le hacemos un nudito en la parte de abajo Que no se vea bien apretadito Cortamos el exceso ¡Listo! Quedó hermosa, ¿verdad? Muy fácil de hacer ¿Se animan? Así que comiencen a practicar ¡Suscríbete al canal!